Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea, Advanza y yo siempre debes de turismo. Bueno, en este momento estamos en el aeropuerto de Ronald Reagan, es que el código es el DCA. Desde acá, es en Washington, vamos a salir para lo que es... ¿Cómo se llama esto? Para Atlanta y de Atlanta, Buenos Aires. Le comento cómo es el proceso. Nosotros, para venir hasta acá, vinimos con el subte. Un detalle a tener muy importante, para tomar el metro, que nosotros le habíamos cargado crédito, pero para que tengamos 2 dólares, pero aparentemente para el aeropuerto cobra 2 dólares con 30. Nosotros entramos al subte sin problema, cuando quisimos salir, nos decía saldo insuficiente. Entonces, tenés que ir en el momento a las máquinas y le agregamos 30 centavos a cada tarjeta, a cada pase, y ahí nos permitió salir del aeropuerto. Bueno, una vez que salimos de la terminal, me refiero a la terminal de metro, no del aeropuerto. Una vez que salimos de la terminal de metro del aeropuerto, bueno, fuimos a Delta porque tampoco nos dejaron hacer el check-in online por este tema que hay que mostrar que uno tiene la vacunación completa o un PCR negativo. Entonces, y la declaración jurada de Argentina. Nosotros llenamos ayer la declaración jurada de Argentina, aguanté ayer, y bueno, cuando vinimos acá al aeropuerto, fuimos a la parte de internacional, no se puede hacer en las filas comunes, entonces se llama despacho internacional porque te lo despachan directamente, el equipaje te lo van a despachar de Atlanta a Buenos Aires, todo directo, sin que vos lo tengas que sacar. Bueno, una vez que fuimos ahí, hicimos, la chica controló todo, y una vez que controló que esté todo bien, la documentación, el pasaporte, las vacunas con pauta completa de vacunación, y la declaración jurada de Argentina procedió a ponernos las etiquetas para las valijas. Y nos dijo que teníamos que ir a otro lado con las valijas donde las entregábamos. Bueno, una vez que entregamos las valijas, ahí pudimos hacer lo que es el check-in de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay que pasar por seguridad. Bueno, en mi caso, como yo tengo el Global Entry, en mi caso, yo pasé muy rápido, no me revisan, no me abren ni la valija de mano, ni la computadora, ni me hacen sacar los zapatos, ni nada. Mi sobrina tuvo que hacer el check-in común, que era mucho más largo, mucha más gente, y donde le hicieron sacarse todo, más o menos. Es decir, el que se puede hacer el Global Entry, son 100 dólares por 5 años, sinceramente, súper, súper conviene. Bueno, una vez que hicimos eso, nos vinimos acá, al salón del Delta Sky Club, con la tarjeta American Express Platinum, donde tenemos para acceder a un espectacular almuerzo, todo sin cargo, porque está dentro, y les voy a mostrar, porque está todo incluido dentro de lo que es la membresía del Sky Club. Acá es una sopa de lobster. Acá una sopa, esta sopa de tomate, les digo que está espectacular. Después, estos fideos, yo no comí, mi sobrina comió estos fideos, que estaban buenísimos. Yo comí esto, que era este pollo con hongo, con mushroom, y tomate, y el arroz, muy bueno. Después, acá hay postre. Este es un hummus. Como podrán ver, está todo muy, muy bueno. Así que, bueno, y después todos los tipos de bebidas. Acceso a internet. Y después café de Starbucks. Y después ahí se puede tomar también todo tipo de bebidas. Así que, bueno, nuestro vuelo está saliendo con una hora de demora. Por suerte, nosotros tuvimos la precaución de hacer con una conexión de cuatro horas en Atlanta. Gracias a Dios, porque si no, podíamos perder el vuelo. Porque por los vientos, están todos los vuelos saliendo demorados. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo, mi teléfono es 11 43 99 6393 y 13 47 614 9712. Los espero en el próximo video. Bye, bye.